Bueno, el proyecto artístico que planteo para proyecto de grado es un recorrido del que ya he venido realizando tanto académica como extraacadémicamente. Este proyecto consiste y se centra en la relación y dicotomía entre el individuo y el sujeto, como una ambivalencia que está sobre un plano, el plano de lo relacional, está mediado entre lo personal interno y lo social externo, es lo que yo estoy planteando. La intención principal y la que ha venido siendo estos últimos años en la elaboración de mi trabajo personalmente, después de la trayectoria artística, es continuar con la línea de intervenciones, de acciones y de performance. Y utilizando esta herramienta como canal y finalidad para proponer diferentes tipos de acciones, tanto individuales como acciones colectivas, que den cuenta simultáneamente de una representación y un quebrantamiento de comportamientos internos y externos. Ambas envueltas en una serie de estándares rutinarios. Voy a valer de una serie de recursos de narrativas para abordarlo en un contexto local y actual. En primera instancia, y adentrándonos mucho más en materia, voy a trabajar con el plano del individuo, cuyas interpretaciones personales acerca de experiencias y emociones comunes, como complejos y prejuicios arraigados en lo privado de cada quien, y también dentro de un lenguaje subjetivo, quedarán conectadas una serie de metáforas visuales, que es a donde yo quiero apuntar en esta primera parte. Metáforas visuales de acciones non-sight, registradas en video y cuya edición pueda nutrir y pueda acentuar la cualidad y la intención discursiva de la acción, de la intervención. Esta primera colección de intervenciones se podría titular actos de contracción. Por otro lado, abordaré la parte del sujeto. El sujeto hace referencia a un ser cuyo comportamiento y cuya conducta es relativo a ciertos círculos sociales, en donde se ubique ya sea por preferencia, obligación, conveniencia o vocación. También, por definición, socialmente, el sujeto es distinguido como algo o alguien que está propenso o expuesto a algo o alguien, en tanto, pues, se encuentra limitado para poder modificar su realidad por sí mismo. Una serie de acciones, pues, colectivas, cuyo objeto sea esto, el poder evidenciar lo absurdo social dentro de lo cotidiano, trabajo que ya he venido realizando en semestres anteriores en integral, como extraacadémicamente. Esto como una muestra de la rutina automatizada, al que somos inherentes y en el que estamos sumergidos, pues, una gran mayoría, podría decir. Esto, pues, quedará registrado en video, como lo he venido haciendo, a manera de constancia e intervenciones realizadas. Estas grabaciones, el video, simplemente servirá como apoyo técnico audiovisual. Aquí, pues, valdría la pena subrayar esa diferencia, justamente. Entre tanto, pues, el video, por un lado, puede aportar a este lenguaje discursivo, como puede solo, simplemente, servir de recurso y apoyo técnico. Entonces, en esta primera etapa del proyecto, vendría siendo, pues, la introducción de lo que planteo inicialmente. Gracias. Fin del comunicado.